¡Qué asco de clima! ¡Munición! ¡Ahí la tiene! ¡Muchas gracias! Los enemigos han atacado primero. Nuestro bando va ganando. Nuestro bando va ganando. Por aquí hay un ametrallador enemigo. Nuestro bando va ganando. El enemigo va ganando. El enemigo va ganando. ¡Una granada! ¡Miserable! Nuestro bando va ganando. Nuestro bando va ganando. Nuestro bando va ganando. Nuestro bando va ganando. El enemigo va ganando. El enemigo va ganando. Nuestro bando va ganando. Serena brutal. ¡Gracias! 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 ¡Nuestro bando va ganando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mulición! ¡Ahí la tiene! ¡Mulición justo aquí! ¡Mulición para usted! ¡Mulición para usted! ¡Esa munición lleva su nombre! Gracias. ¡Aquí hay un enemigo enemigo! ¡Toma esta munición! ¡Recoja esta munición! ¡Necesito un médico! ¡Toma el botiquín y cúrese! ¡Me cae la munición! ¡Mulición! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Municiado justo aquí! ¡Estenga, munición! El enemigo va ganando. Nuestro bando va ganando. ¡Me queda munición! ¡Municiado justo aquí! ¡Municiado justo aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Está abatido! ¿Quién es? ¡Está abatido! ¡Está abatido! Nuestro bando va ganando. ¡Vamos, vamos! ¿Dos? ¡Vamos! 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 ¡Mecánico enemigo habitado! ¡Mecánico! ¡Mecánico enemigo! ¡Mecánico enemigo! ¡Mecánico enemigo! ¡Mecánico enemigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!